Es para el equipo de Suma Gold Corporation una gran satisfacción poder participar en el evento minero más grande de Latinoamérica. Suma Gold Corporation tiene una visión de hacer y realizar minería de clase mundial. Es por ello que en esta oportunidad nos encontramos presentes todo el estado de profesionales de nuestra compañía con el objetivo de intercambiar tecnologías, intercambiar conocimientos para poder sumar al desarrollo de la industria minera y lógicamente para el desarrollo de nuestro querido país y de la industria minera a nivel mundial. Muchísimas gracias.